¿Cómo funcionan los tipos de sangre? Te lo explico en un minuto. Ahora que ya sabemos cómo está compuesta la sangre, podemos centrarnos en los glóbulos rojos, los cuales pueden tener dos tipos de antígenos, el A y el B. Estos son los que desencadenan la formación de anticuerpos ante algún elemento extraño que entra al organismo. Los que tienen el antígeno A son del grupo sanguíneo A, mientras los que tienen el B son del grupo B. Quienes tienen ambos son el grupo AB y quienes no presentan ninguno son del tipo O o 0, que significa cero antígenos. El factor RH se refiere a una proteína integrada en los glóbulos rojos. Cuando está presente, se agrega RH positivo al tipo de sangre, mientras que si no lo está, es RH negativo. Aunque se suele omitir el RH y decir simplemente positivo o negativo. Con esto se hacen las combinaciones para los grupos sanguíneos. El exodia de estos grupos es el AB RH positivo, que tiene tanto los antígenos A y B como la proteína del factor RH, por lo que puede recibir sangre de cualquiera de los otros grupos a diferencia del O negativo. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.